Combina la experiencia con el INPE, con el ímpetu de los jóvenes. El PT es sangre nueva que está trabajando y por eso hoy presentamos a nuestro compañero diputado Gerardo Hernández. Y le pido un aplauso por favor. Gerardo Hernández Rojas es un político poblano próximo a asumir el cargo de diputado local en esta legislatura del Estado de Puebla. Luego del lamentable fallecimiento del diputado Mariano Hernández Reyes. Su nombramiento se desahogará el 25 de mayo del 2023 bajo los términos parlamentarios del Congreso del Estado de Puebla y ejercerá sus responsabilidades legislativas hasta el 14 de septiembre del 2024. En términos de formación profesional, cuenta con estudios en ciencias políticas y contaduría pública porque le brinda una base académica sólida para desempeñar su función legislativa. En cuanto a su experiencia política, destaca su participación en el proceso electoral estatal concurrente del 2020 y 2021 y como activista de la región de Estad Serrano.